Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucharistía de hoy lunes 12 de junio de 2023. Iniciamos cantando. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad que brilla en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo el Señor permanezca con todos nosotros. Con tu Espíritu. Amados hermanos, pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados. Reconozcamos que somos frágiles y le pedimos perdón a nuestro Padre Dios. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío por tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de mí, Señor, ten piedad. Vengo a pedirte perdón, porque sé que estás conmigo. Tú que nunca me has fallado, Señor, ten piedad. Tú que me ofreces tu amor, y que entiendes mis angustias. Tú que ves lo que soy, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de mí, Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas, y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es reto, y cumplirlo con tu santa ayuda por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta sagrada eucaristía por el cumpleaños del sacerdote Javier Alonso Zapata Mena, Irma Hernández y Brian Hernández. Por el eterno descanso de María Jesús Buena de López, José Medina, Antonia Mentes, Epismenio Rodríguez, Magdaleno Rodríguez, Refugio Sandoval, Irene Sandoval, Bernadette Carmen Perea, De Santos, Victoria Sandoval, Santo Sandoval, Gumercita Sandoval, Escuchemos la Palabra de Dios. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corrigios Pablo, Apóstol de Cristo, Jesús, por designios de Dios y el hermano Timoteo, a la Iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos que residen en toda calle. Os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Misericordia y Dios del Consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosan en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicarnos un aliento con el que podáis aguardar los mismos sufrimientos que poseemos nosotros. Nos dais firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. En salcémolo junto, su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará si el afligido invoca al Señor. Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ve, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Aleluya, 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 alegrense y reconcíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya al Señor. Aleluya, 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 aleluya a Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús al pueblo, subió al monte, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes, cuando los insulten, los persigan, los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíquense, porque su recompensa será grande en el cielo. Que de la misma manera, persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, en esta palabra del día de hoy. En la primera lectura, en la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios. Hay una voz de aliento, igual que en el Evangelio. Y ese amor de aliento tiene que ver con saltar, ayudar a salir al pueblo de Dios, de la tristeza, de la angustia, del desconsuelo, de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, para poder llegar al camino de la salvación, al camino de la alegría, al camino de la paz, al camino de la armonía. Nos invita para que nosotros ayudemos a consolar aquel hermano o hermana que está batido, que está agobiado. Aquel hermano y hermana que está deprimido, que está deprimida por algunas circunstancias de la vida. Y yo creo, querido hermano y hermana, que esta palabra nos llega a nosotros en este momento en la cual todos estamos pasando por diversas tribulaciones. Y debemos batallar con esas tribulaciones. Y en días pasados, exactamente el día 7 de este mes de junio, al escuchar al hermano sacerdote Alberto Linero, en su programa Día a Día a Día en la mañana, nos daba también esa voz de aliento, una voz de fortaleza. Y decía, nunca digas, no puedo sin haber iniciado. Nunca digas, no soy capaz sin haber comenzado. Y que digamos una frase bíblica de San Pablo también, todo lo puedo en Cristo que me conforta. Eso mismo les digo yo hoy a todos ustedes, queridos hermanos, que lo podamos decir con gran fuerza, con gran ahínco, con gran entusiasmo. Todo lo puedo en Cristo que me conforta. Así sea el abatimiento más grande que nosotros podamos tener. Así sea la situación, la batalla más grande, más fuerte. Pero hermano, Dios siempre le da las luchas más fuertes al soldado más fuerte. Y tú eres ese soldado, tú eres esa soldada más fuerte. Esa persona que Dios ha puesto para que tú puedas salir. Déjate guiar por él. En el Evangelio. El Evangelio, un mensaje de ánimo y de esperanza, donde el sufrimiento va a pasar a un segundo, tercer, quinto y décimo plano. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es decir, todos los que seguimos a Dios. Todos los que permanecemos con él. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra, la humildad, la sencillez. No pelear con nadie, no buscar pleito, no comprar pleito, no comprar batalla. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entonces tener esa voz de ánimo, de fortaleza para ese hermano, esa hermana que está necesitada, que tiene ese problema, esa batalla que no ha podido salir. No la podemos abandonar, no le podemos dejar a un lado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados, hermanos. Quedarán saciados, y no solamente de la justicia, sino también del hambre, para que nosotros le tendamos el pan a un hermano que lo está necesitando. Tantos hermanos nuestros necesitando de un bocado y nosotros botando, malbaratando la comida. Y tan costosa que está, y nos quejamos, pero la botamos. La maltratamos. No la sabemos conservar, no la sabemos manipular. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que caminan por la paz, los que caminan por la justicia, los que trabajan por esa paz que Dios quiere, que todos nosotros podamos tener a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Bienaventurados cuando, por evangelizar, por enseñar la palabra, somos perseguidos. Le vamos a decir al Señor que ese insulto, esa persecución, lo hacemos y lo llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón por él. Hoy le doy gracias a Dios por la vida de Irma Hernández y Brian Hernández y el hermano sacerdote Javier Alonso Zapata. Queridos hermanos, Dios les ha permitido en este día sumar un año más de vida. Y solamente imploro a Dios Todopoderoso, hermana Irma, para que Dios sea tu fortaleza, sea tu gozo al andar en tu quehacer cotidiano. Que frente a todas las batallas que se te puedan presentar en la vida, tú puedas salir adelante. No te desanimes. Sé que eres muy fiel y devota al Señor, a la Divina Misericordia, a la Divina Misericordia. No te desapegues de Él, pégate más a Él. Esos rayos de luz que lleguen y inunden tu vida y que te den a ti la claridad para poder salir adelante. Para que puedas seguir con ese mismo ánimo, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo coraje, para seguir avanzando en el camino de la vida, en el camino de la plenitud, en el camino de la salvación. Brian, que la paz de Cristo habite en ti y ayuda a esa querida mamá que Dios te ha dado. Sé también tú como ese lazarillo que ella debe tener para poder seguir adelante, para poder ayudar a construirle la vida a cada uno de ustedes, para que ustedes, sus hijos, sean también ese bastón que también ella necesita para poderse sostener. Es decir, que madre e hijos estén cimentados en la unidad de Cristo Jesús, como celebramos el pasado 4 de junio, la Santísima Trinidad, para que sean uno como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano Javier Alonso Zapata Mela. Le doy gracias a Dios por tu vida y por tu ministerio y porque Dios ha bendecido el camino de la consagración, de la elección para habernos llamado a sus servicios sin merecerlo. Que la paz de Cristo nos ayude a caminar siempre fieles en este servicio a Dios nuestro Padre y que ese legado que nos dejó ese papá adoptivo que tú y yo tenemos, Rodrigo de Jesús Maya Yepes en paz descansa, que fue nuestro promotor vocacional y que nos dio ese ánimo y esa fortaleza para seguir adelante, nos siga bendiciendo hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida. Que Dios Todopoderoso nos acompañe en este servicio al pueblo elegido de Dios. Vamos a continuar nuestra celebración y presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de esas súplicas respondemos diciendo todos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios bendiga al Santo Padre, conceder un nuevo obispo y pastor a la diócesis de Quibdó-Chocó, dándole sabiduría y prudencia para conducir a su Grey por el camino del Evangelio, para encarnar a Cristo en nuestras vidas, cumpliendo fielmente su mandato de ir a proclamar a la buena nueva del Evangelio a toda la humanidad, pescando hombres y mujeres para el reino de Dios nuestro Padre. Por la salvación del mundo, para que Cristo resucitado, testigo fidedigno y veraz, nos conceda hacer con nuestra alegría evangélica sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección y viven alejados de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios todopoderoso y eterno, que reúne a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la Grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad para que cada día vivamos más unidos en el amor que nos ha regalado tu Hijo Jesucristo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Tú, que por medio de tu Hijo resucitado, has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende en nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu y en especial a tu hija Irma Hernández, Brian Hernández, sacerdote Javier Alonso Zapata Men, a quienes en este día les estás regalando un año más de vida, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Los enfermos Geniariza Palomeque Mosquera, Gonzalo de Jesús Gómez Gómez, Genoveva Esparza Ruiz, María Pastora Sinis Terra, enfermos de la familia Corea Martínez, enfermos de la familia Guadalupe López, enfermos de la familia Becerra Rodríguez, Marta Isabel Cardona Arteaga, Noris Mena, Pastora Arroyo, Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, Nereida Mena Inestrosa, Anastasia Palomeque Mena, Luz Marina Buenaños, Timas Lagarey Barra, enfermos de la familia de Arredondo Pamplona, Ángela María Gómez Otálvaro, enfermos de la familia Roldán Padilla, enfermos de la familia de Maura Portillo Carvajal, enfermos de la familia Hernández Medina, Marta Segura Claros, Nereida Abadía Córdoba, especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina, que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les den la salud corporal y espiritual, oremos al Señor. Escúchalo Señor. Tú, que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos, a tu santo reino, te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos, María de Jesús, Buena López, José Medina, Antonio Méndez, Epi, Menio Rodríguez, Magdaleno Rodríguez, Refugio Sandoval, Irene Sandoval, Victoria Sandoval, Santo Sandoval, Humercinda Sandoval, Berna del Carmen Perea, para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad. Te pedimos, Padre, que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino. El día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna, oremos al Señor. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Amén. 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 pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza. Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira complacido Señor nuestro humilde servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Que por amor creaste al hombre. y aunque condenado justamente y aunque con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh, 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 oh cantamos para ti en las alturas Hosanna, en las alturas Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Santo es el Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna Santo es el Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos tus santos cantamos para ti en las alturas Hosanna, en las alturas Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Santo es el Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar este sagrado misterio porque el mismo la noche en que iba a ser entregado como pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomar y comédito de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. 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 de gracia de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo normal y bebé de todo de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando este sacrificio eucarístico te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro sobrismo Víctor Manuel Ochoa David y Edgar de Jesús García Gil y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda Padre y Santo a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico en este día. María de Jesús Buena de López, José Medina, Antonia Méndez, Epimenio Rodríguez, Magdaleno Rodríguez, Refugio Sandoval, Irene Sandoval, Berna del Carmen Perea de Santo, Victoria Sandoval, Santo Sandoval, Cumercinda Sandoval, a ellos, Señor, y a cuando descansan en Cristo, consueles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia en todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó para dirigirnos al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y y la gloria al Señor. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tu vida es y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz y parto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Amén. 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 Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros Borbero de Dios, borbero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Borbero de Dios, borbero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz El Cristo, el perdero de Dios Él nos quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor No soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Lo guarde para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Viendo la muchedumbre Subió al monte Se sentó y sus discípulos se le acercaron Tomando la palabra les enseñaba Diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos Porque ellos poseerán en herencia la tierra Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed De ser justos Porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los que trabajan por la paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los perseguidos Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados seréis cuando os injurien Y os persigan Y digan con mentiras toda clase de mal Contra vosotros por mi causa Alegrados y regocijaos Porque vuestra recompensa Será grande en los cielos Pues de la misma manera Persiguieron a los profetas anteriores A vosotros La devoción al santísimo sacramento Y la devoción a la santísima virgen Son no lo mejor Sino el único medio de preservar la pureza Solamente la comunión es capaz de conservar un corazón puro Con 20 años no puede haber castidad sin la Eucaristía San Felipe Neri Acerquémonos a recibirle cantando todos Dios nos consuela hasta el punto de poder consolar nosotros A los demás hermanos en la lucha Aleluya, 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 aleluya ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz ¿Quién es ese que a los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que a los mares le obedecen? Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Quien es ese que a nosotros ha llegado, quien es ese salvador y redentor Quien es ese que su espíritu nos deja y transforma tu vida con su amor Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar Aleluya, aleluya, aleluya Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Santo Espíritu Que este sacramento sane nuestras heridas Y nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Pueden ir en la paz del Señor, aleluya, aleluya Temos gracias a Dios, aleluya, aleluya Alabemos y bendigamos a Dios nuestro Padre Haciendo alabanza a nuestra Madre María Qué gran amor por mí, María Qué gran amor por mi mamá Que tu hijo en una cruz lavado Su mirada en mi fijo Que tu hijo en una cruz Que tu hijo en una cruz Tómala, llévala a tu casa Tómala, llévala a tu casa Recibela en tu corazón perdón, no la dejes nunca, nunca sola, que mi madre tuya es. Háblale y escúchale, su palabra mía es, y su espíritu es el mío, como suyo mi corazón. Tómala, llévala a tu casa, recíbela en tu corazón, no la dejes nunca, nunca sola, que mi madre tuya es. Tómala, llévala a tu casa, recíbela en tu corazón, no la dejes nunca, nunca sola, que mi madre tuya es. Tómala, llévala a tu casa, recíbela en tu corazón, no la dejes nunca, nunca sola, que mi madre tuya es. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama la gracia en tu Santo Espíritu, sobre todo si cada uno de nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, tú los bendigas, los acompañes, los protege y los libres de todo mal y peligro. Y a los que hemos participado en esta Sagrada Eucaristía presencial y virtualmente, bendícenos y santificanos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Todos todos tienen justo placer para felicitarse. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día no dio Levántate de mañana y la que ya amaneció Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you